Pero esto no es lo único que pasó, ya hubo antecedentes. En el 2007, el árbitro Hoyos, Manizalita, dejó pasar un penal afuera del área, cobró un penal afuera del área para Santa Fe jugando con Tolima. Miren esto. El caso de Ulises Arrieta no es el primero de suspensión indefinida que se presenta en el fútbol profesional colombiano. El 12 de mayo del año 2007, el árbitro Jorge Hernán Hoyos recibió el mismo castigo después de cometer un delicado error durante un partido entre el Deportes Tolima e Independiente Santa Fe. En esa ocasión, el referí sancionó como penal esta falta del arquero Agustín Julio por ese entonces en el Tolima, que evidentemente fue afuera del área. El penalti terminó en gol y clasificación a cuadrangulares del equipo cardenal. Cuatro días después del encuentro, el 16 de mayo, la comisión arbitral lo suspendió indefinidamente por orden del presidente de la I. Mayor Ramón Yesurún. Como consecuencia de esta determinación, Jorge Hernán Hoyos jamás volvió a pitar un partido de fútbol profesional.